¿A cuántos consejeros delegados de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública llamó usted personalmente para que recibieran a su mujer? ¿Ha llamado o no ha llamado, señor Sánchez? Dígalo, dígalo. Si no lo quiere decir aquí, a lo mejor lo tiene que decir en un juzgado. Y allí no podrá mentir. Bueno, pues esas declaraciones las hacía Abascal hace muy pocos días y será el próximo martes cuando efectivamente Pedro Sánchez tendrá que responder a esas preguntas ante el juez peinado. Jornada histórica 30 de julio. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que responder a las preguntas del juez peinado. Se suman a nuestra mesa de análisis José Antonio Fuster, portavoz de Vox. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y también está con nosotros Javier Pérez Roldán, abogado de Actuir. Muy buenas noches. Bueno, el presidente había pedido comparecer por escrito. Ha sido denegada esa petición. La petición, así que tendrá que comparecer verbalmente. Y además el juez le ha dicho que, oye, que si tiene papeles, que también, que los aporte. Que si realmente quiere colaborar con la justicia, como dice el presidente en sumisiva, pues que las aporte. Yo creo que hay mucha contundencia por parte del juez. Esa es mi sensación. Sí, bueno, un juez sustituto no es el titular porque estaba de vacaciones. Es quien le sustituye naturalmente y ha sido muy claro en la interpretación de lo que el juez peinado había hecho. Oiga, mire, que a usted se le cita por su relación de familiaridad con Begoña Gómez, porque es el esposo, no en función de su cargo. Y le dice, usted declare y si usted conoce hechos delictivos en razón de su cargo, pues podrá ampliarlo por escrito, en efecto. Ahí sí, o sea, le viene a decir, colabore, colabore plenamente. Bueno, porque es que como el presidente dijo que quería colaborar con la justicia, lo que viene a decir es, si es verdad que usted quiere colaborar con la justicia, venga con papeles. Claro, lo que parece que no le ha servido es eso del inextendible. Aquello que decía de que era inextendible su figura de Pedro Sánchez de presidente del gobierno, que suena a título de dictador comunista, como Hoxha, que le llamaban uno indivisible. Pues este es el inextendible. Pues parece que no ha colado. Es que esto, José Antonio, eso de inextendible apunta realmente al uso patrimonialista del Estado, ¿no? Porque el Estado soy yo. Porque yo soy presidente 24 horas. Sí, y la desgracia es que nos hemos acostumbrado a eso. Que es verdad que hay en la opinión pública o publicada una especie de acuerdo en que eso es verdad. Yo te digo que la primera vez que yo en rueda de prensa comuniqué que íbamos a llamar, que habíamos decidido llamar a Begoña Gómez a comparecer ante la comisión del Senado, los periodistas se quedaron en shock, como diciendo, pero ¿por qué? Si el Partido Popular no lo va a hacer, ¿por qué lo va a hacer Vox? Es una venganza, es persecución. No, porque tendrá que darle las explicaciones oportunas en sede parlamentaria y si no las da correctamente, pues habrá que ir a otras instancias. Habéis puesto el vídeo al comienzo de Santiago Abascal diciendo la verdad. Yo le pregunto, ¿y usted contesta en sede parlamentaria? Y si no contesta en sede parlamentaria, va a tener que ser delante de un juez y va a tener que decir la verdad. Pero es que no ha contestado nunca, como nunca contestó, porque esa pregunta que hemos escuchado se la hizo tres veces y obviamente no contestó ninguna. Pero tú sabes Luis que pasado lunes en la rueda de prensa, en la sede nacional de Vox, los periodistas me decían, pero ¿para qué van a llamar a Pedro Sánchez? Entonces, fíjate qué punto estamos de la información, o de la opinión, de lo que es el mundo en general de los medios de comunicación en España. Me preguntaban, ¿para qué van a llamar a Pedro Sánchez? Y yo le decía, pero ustedes no se han enterado de qué es lo que ha pasado durante estos últimos meses y años con relación a la causa de Begoña Gómez y lo que ha dicho Barrabés y lo que ha dicho el rector de la Complutense y lo que han dicho los vicerectores. Entonces, me preguntaban, ¿para qué? Fíjate. Hay un detalle que es muy interesante, porque dice el presidente que él, Pedro Sánchez, el enamorado de Begoña Gómez, es inextendible de la figura de presidencia de gobierno. Pero dice Barrabés que aparecía por ahí de vez en cuando, porque claro, es su domicilio, ¿no? Entonces, ¿quién aparecía? ¿Pedro Sánchez el enamorado o Pedro Sánchez el presidente del gobierno? Porque son inextendibles. Porque si aparecía el presidente del gobierno, a lo mejor tiene un problema. Pero es que lo ha dicho el abogado de Begoña, que es el domicilio conyugal. Por eso ellos mismos están reconociendo de que ahí había reuniones y fiestas y se tomaban vinos. Lo que dice Fuster, o sea, el otro día hacía 50 grados en Plaza de Castilla, por dos veces todos los periodistas estaban cara al sol, como dice mi buen amigo Javier, delante de la estatua de Calvo Sotelo, y ninguno se fue a la policía a decir, oye, es que nosotros no podemos estar aquí. Entonces, cuando dicen por qué se imputa, perdón, por qué se toma declaración a Pedro Sánchez, oiga, porque lo piden las acusaciones populares. O sea, las acusaciones populares solicitan al magistrado que se proceda al interrogatorio de Pedro Sánchez por todo el cúmulo de investigaciones que está habiendo. Y nadie se pregunta, oye, ¿y por qué lo hacen? Hombre, creo que durante estos cuatro meses la prensa ha tenido conocimiento por todo el mundo de todo lo que está sucediendo para que hagan esa pregunta. Es decir, ¿por qué lo interroga el juez? Hombre, porque el juez está viendo que hay supuestamente un tráfico de influencias en cadena que conlleva a que tenga que tomar declaración al marido de, que se podría llamar en vez de Begoña Paqui. Y lo que ha hecho hoy el juez cuando dice, traiga usted todas las pruebas como testigo, eso sucedería en cualquier otro caso. ¿Qué está haciendo ahora mismo la izquierda mediática? Está ya poniendo a parir al segundo magistrado, diciendo, no, este también está en el ajo. Hombre, no. O sea, no hay cinco acusaciones en el ajo, no hay dos magistrados en el ajo, sino lo que vosotros tenéis que dar es explicaciones. Y cuando dicen, es que no hay nada, es que no hay nada, es que no hay nada, es que algo hay. Es que el discurso de que no hay nada y no hay nada, que es el discurso de Pilar Alegría, que por cierto, yo no sé, Pilar Alegría de repente se convierte en juez que ya ha instruido y ha juzgado, y lo sabe todo. Aquí todo el mundo lo sabe todo. Hombre, deje de trabajar al juez, que haga su trabajo, ¿no? Pero vamos a ver, es que hay un elemento importantísimo en la instrucción. ¿Para qué sirve? Sirve para indagar si hay un delito o no, y los detalles de esos hechos supuestamente delictivos. Si Begoña Gómez en su derecho legítimo se niega a declarar, pues hay que buscar testigos que estuvieran presentes para que puedan declarar sobre lo que se quería preguntar a Begoña Gómez y no responde. Entonces, ¿quién está allí? Pues su esposo conviviente en el mismo domicilio. Bueno, conviviente hasta ahora, no sabemos si ahora mismo, porque él en su propia misiva dice al principio que se ha enterado por la prensa de su citación. Bueno, es que no habla con su mujer, que está en el pleito, persumada en el procedimiento y que recibe las notificaciones. Él se entera por la prensa. Entonces, bueno, si Begoña Gómez, que está en su derecho, pero hubiera declarado, pues igual no hubiera hecho falta indagar en los testigos que pudieran estar en esas reuniones. Es que es así de sencillo. No tiene más vuelta de hoja. Pues te prometo que los periodistas el otro día están sorprendidos. Pero claro, yo les he explicado después en corrillo. Les digo, pero vamos a ver, estamos hablando de, entre otras cuestiones, porque van saliendo, y este caso empieza a tomar un vuelo muy interesante. Cada vez hay más, va saliendo más. El escrito de la Universidad Complutense es tremendo, tremendo. Como para leérselo muy a fondo. Pero cuando les digo, estamos hablando de un presunto delito de tráfico de influencias, exactamente vosotros qué consideréis, quién es el influyente. Claro, claro. ¿Con quién tráfica esa influencia? Claro, entonces, ¿se quedaron así? Ah, y yo, bueno, ¿cómo que ah? Es que es obvio, claro. Es obvio, es que resulta obvio. Pero es que desde el momento que Barrabés dice que Pedro Sánchez estaba presente en las reuniones, ya está. Hay que llamarlo de clara. Claro. Eso es evidente. Claro. Pero no hay un problema, es decir, eso lo entendería, yo creo que hasta un niño, más o menos espabilado, nos sentamos, nos explicamos y cualquiera lo entendería. Pero fíjate en qué punto están los medios de comunicación. Fíjate en qué idea tienen sobre este caso. Es el de no hacerle demasiado caso. Es decir, pasar por aquí. ¿Por qué? Pues muy fácil. Es decir, está Vox. Porque hay otras acusaciones que desde luego no son del agrado de esos medios de comunicación. Porque la defensa ya no solamente es la defensa de Pedro Sánchez, sino es el Ministerio Fiscal también. Pero yo honestamente, José Antonio, ese argumento no lo entiendo. Porque si a ti te cae mal, hazte oír, o Justicia Europa, o Vox, a mí me da igual mientras hagan lo que a mí me parece que está bien. Y hombre, limpiar está bien. Luis, pero tú no eras así de naif o de ingenuo. ¿Sabes? Pero tú no eras así. Yo que te conocí cuando eras un tipo con un colmillón afilado. Sabes perfectamente qué es lo que está en juego aquí. Cuando el Partido Popular se niega, se niega a llamar a Comisión de Investigación a Begoña Gómez, cuando dice Feijóo, no es mi estilo, cuando se niega a personarse como acusación en el caso, ¿qué ocurre? ¿Y se ponen medallas ahora? Bueno, intenta ponerse medallas, lo que pasa es que nadie les cree. Nadie les cree. Pero ese es el problema. Pero eso forma parte del tarante. No creo que haya un pacto por debajo de la mesa, honestamente. Estás convencido de ello. Yo creo que forma parte de un tarante donde él cree que eso es demasiado agresivo y todo eso. Pero por favor, tú has visto lo que han votado en Bruselas. Sí. Pues entonces, me estás diciendo que hay pactos. Hay pactos por todos lados. Y el Consejo. Y la Junta Electora Central. Y todo. Y el Tribunal Constitucional. O sea, es que es todo. El Consejo General de Poder Judicial, la Junta Electoral Central, el Tribunal Constitucional, es decir, elegir a Úrsula Bonderan. Pero no hay necesidad de pactos expresos. Vamos a ver. Son pactos bajo... Esto, lo que pone en evidencia este posible delito y todas estas actuaciones, lo que pone en evidencia es una manera de funcionar del propio sistema. Es algo sistémico. Cuando es sistémico es algo natural. No te hace falta un pacto expreso. Simplemente es natural que determinadas cosas no las persigas porque tú vas a hacer lo mismo y el otro no la va a perseguir. Y entonces lo has connaturalizado, lo cual es más grave. Porque si fuera un pacto es grave, pero bueno. Pero es porque tienen un interés oculto, porque algo se reparten. Pero es que esto, por eso es muchísimo más peligroso. Y por eso determinada prensa tampoco lo quiere sacar como noticia de magnitud. Porque son los propios. ¿Por qué dices? Porque están robando los míos. Claro, porque esto de creer que uno cuando está en el poder puede hacer un ejercicio desmesurado e ilimitado del poder, incluso en beneficio personal, está muy instaurado. O sea, lo que estamos viendo aquí es exactamente lo mismo, con algunas diferencias, a lo que pasó con un dangarín. Un dangarín iba por ahí y decía, bueno, es que mi yerno es y mi cuñado es. Y se aprovechaba de eso los contratos. Y yo soy un deportista de élite, entonces tengo contactos. ¿Y eso no crees que la gente lo veía fatal? Cuando la gente se enteró no le pereció fatal. Pues es lo mismo que está haciendo Verónia. Yo soy la mujer de... Claro, un dangarín lo que hacía era algo que era natural en ese momento. Cambia la situación española y entonces se decide perseguir aquello porque cambia la percepción española. Bueno, eso duró durante un tiempo. Y ahora volvemos otra vez al pasado. Tan al pasado que este artículo que pretendía hacer Valer Sánchez para declarar por escrito, es que nos olvidamos cuando se introduce ese artículo. Ese artículo fue modificado en el año 1991. ¿Por quién? Por Felipe González. ¿Por qué? Porque estaba el caso Juan Guerra, estaba la corrupción al PSOE y había que imitar que algún juez... Quiería que blindarse. Claro, que no estuvieran estos... Que no estuviera connaturalizada la corrupción, les citara a los ministros o al presidente, Felipe González entonces, en los juzgados. Y entonces ahora volvemos para atrás. Y él, que esto no es una obligación el declarar por escrito o el declarar en su despacho. Es, entre comillas, un privilegio. Él puede decir, no, no, yo soy transparente. Yo soy igualitario, que para eso soy del PSOE. Pues voy a un juzgado y puedo decirlo. Y yo declaro en el juzgado. Bien, no lo dice. No lo dice porque... Porque es inextendible de la presidencia de gobierno. Una pequeña diferencia porque hace muchísimos años Luis y yo tuvimos en Conadas discusiones sobre el tema Ordangarín. Me acuerdo. Pero hay una diferencia sustancial en este asunto. Y es... ¿Quién? Es decir, si son los socialistas, lo estamos viendo, la corrupción ya está amortizada. No importa. No se habla de ello. Pasemos a otra cosa. Ordangarín, la inmensa mayoría de los contratos que consiguió fueron... Pero eso es del Partido Popular, el Partido Popular de Baleares. Muchos de ellos pagaron muy duro por el tema. Y luego está, lógicamente, la corona. Pero la diferencia principal es que el jefe del Estado entonces, Juan Carlos, y Felipe de Borbón, rompieron con Don Angarín. Aquí Sánchez no rompe con su mujer. Aparentemente, porque se entera por la prensa de las cosas que su mujer sabe por los juzgados. Bien. Esa fue la diferencia. La diferencia es que se decidió cortar y todos los relacionados con el entorno de Don Angarín dijeron, nada. Nos alejamos apestados. Aquí no. Aquí no solamente es que le defienda a su esposo, que hasta cierto punto es el esposo. Es que le defienden todos los miembros del partido. Todo el gobierno, toda la Fiscalía y todo el Partido Socialista enfangados con el asunto. Y todos los socios del gobierno. También, también. Bueno, pues pueden criticar algo, pero en público, todos, porque recordemos que Sánchez está gobernando, pero no fue el más votado. Está gobernando por un montón de alianzas y pactos con otros grupos tan o menos o más o similar de radicales. Y esos no están criticando todo esto. Todos esos que venían a limpiar la democracia, que eran ejemplo de virtudes ciudadanas. 159 portadas dedicaron a los trajes de camps, el país. 159. Y aquí tenemos el caso de un socio de Begoña Gómez, un socio fundamental, como Barrabés, que factura 80.000 euros y pasa a facturar, me corregiréis, creo que fueron... 40 millones creo que son. 12, 14, no, ya no me acuerdo. Igual. De 19 millones. Decenas, decenas, decenas de millones. Es increíble que los medios de comunicación, y yo lo tengo que decir una vez más, los medios de comunicación, todo el día, absolutamente todo el día, y deberíamos saber ya qué pie calza Begoña Gómez. O sea, qué chicle mastica. Lo sabríamos en el caso de que esto fuera, imaginemos, Feijóo y la mujer de Feijóo. Claro. Bueno, sería tremendo. Sabríamos todo. Bueno, eso sí, bueno, a Rajoy, fijaos lo que le costó, le costó una moción de censura. Y el Partido Popular no hace nada, sigue sin hacer nada. Es increíble, no han aprendido nada. De todas maneras, yo quiero destacar una cuestión, perdona que te interrumpa, vamos a ver, con independencia de toda la corrupción económica que pueda haber detrás, que ya se probará o no se probará, ya veremos, pero lo que es el tema de la computense, una institución con ese prestigio, porque es que el ser catedrático de la computense en cualquier país de Hispanoamérica te abre las puertas. Es decir, exacto, allí le abre las puertas. Y de rectoria. Vamos a ver, es el único caso, yo creo, en la historia de las universidades europeas que empiezan en el siglo XII, siglo XIII, de una catedrática que no tiene ni siquiera la licenciatura. Ahora, porque doctoro no discausa, bueno, hay unos cuantos, pues todos sabemos que el inventor del Apple o no sé qué, pues no tenía estudios, vale, doctoro no discausa, pero catedrático, sin estudios y la computense que gana a cambio. Nada, es el servicio, la calluno del poder, porque es poder, de manera gratuita. Por eso es tan importante que el rector también esté imputado, me parece, ¿no? Y la bronca interna que hubo entre el rector y el decano. Pero hablabais del PP y quiero que veamos unas declaraciones de Almeida, porque él ha creado lo que él ya ha llamado el test de regeneración democrática. Vamos a hacer un test de regeneración democrática. Pregunta primera. ¿Usted piensa que la mujer del presidente del gobierno tiene un asistente que puede llamar al rector de la Universidad Complutense para que comparezca en el Palacio de la Moncloa? ¿Sí o no? ¿Usted piensa que es correcto que la mujer del presidente del gobierno le pida al rector de la Universidad Complutense que le cree una cátedra extraordinaria sin cumplir los requisitos? ¿Sí o no? ¿Usted piensa que es correcto que la mujer del presidente del gobierno se reúna con el presidente de Indra para que le financie un software? ¿Sí o no? ¿Que la mujer del presidente del gobierno registre a su nombre y obtenga un lucro económico de un software que es propiedad de la Universidad Complutense? ¿Sí o no? ¿Considera usted que es procedente que el hermano del presidente del gobierno esté enchufado en la diputación de Badajoz pero tenga la residencia fiscal en Portugal? ¿Sí o no? ¿Considera usted que si el fiscal general del estado se sienta en el banquillo tiene que dimitir? ¿Sí o no? ¿Considera usted que la ministra de Industria debe financiar los cursos de la mujer del presidente del gobierno? ¿Sí o no? ¿Saca usted la misma nota que el Pedro Sánchez en la regeneración democrática? ¿Cero zapatero? Pero escucho una cosa, vamos a ver, es que esto lo está diciendo el Partido Popular que ha pactado el Consejo General del Poder Judicial y que no ha presentado una sola denuncia ni se ha personado en ningún procedimiento judicial de la corrupción en España. O sea, esto políticamente está muy bien, ¿no? Para el teatro romano. Pero lo que quería destacar anteriormente es que la sociedad civil, más allá de la ideología de cada uno, se une para luchar contra la corrupción en los juzgados. Cosa que ellos no están haciendo. El Partido Popular no está haciendo. Está sacando provecho de lo que está haciendo Vox, Acteoír, Justicia Europa y otros movimientos en otras ciudades denunciando lo que está pasando. Ese discurso es un discurso que para mí realmente es el discurso del populacho. ¿Por qué no habéis denunciado? Eso es otra cosa. ¿Por qué no estáis vosotros el martes en Moncloa preguntando al presidente del gobierno? ¿Por qué va a estar Marta Castro preguntando al presidente del gobierno? Oiga, usted esas preguntas, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Por qué os queréis aprovechar? ¿Por qué? ¿Por qué que estáis bajo manga? ¿Vosotros tratando el Consejo, el Tribunal Constitucional, las salas del Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial? O sea, ¿váis a quitarle a él para venir vosotros? O sea, no sé, un poquito más de coherencia, ¿no? Yo lo que diría además respecto de los medios de comunicación es, gracias a estos medios, también a este, hacemos posible de que hoy hay más información libre. Porque si estuviéramos con los mismos medios de siempre, lo habéis nombrado el país, es que aquí no se hablaba de nada. Esto estaba ya, en el mes de abril, hay un juez por ahí investigando una cuestión menor. Esto es un fango. En Falco, o lo que fuera, y se ha acabado. Pero hoy en día estos son titulares, también gracias a que haya muchas acusaciones populares personadas y que se les ha escapado. Esto ya se ha ido a nivel internacional y esto ya se les ha escapado. De todas maneras, en esta lista se han olvidado dos elementos claves. Uno, que quien nombra al fiscal general, que luego da instrucciones a los fiscales que están supuestamente acusando las causas, que en verdad están defendiendo, es el gobierno y que este está investigando. ¿Por qué no lo ha dicho este dato? Porque es que el PP tuvo mayoría absoluta y no cambió absolutamente nada al respecto. Lo mismo que, también se lo voy a decir, que en caso de que hubiera una condena, luego está una cosa que se llama tribunal constitucional, que son todos amigos. Y que, al final, dirá que se ha violentado el artículo 25 de la Constitución Española, la presunción de inocencia y la suelven. Claro, ¿por qué no dice nada? Porque el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, recordemos que Aznar ya en su propuesta de gobierno, antes de llegar al primer gobierno, hablaba de modificarlo. Luego no lo modificaron. Y claro, aquí el problema es que los políticos se han metido. Rajoy y Gallardo iban con el mismo proyecto y también se quedaron en el cajón. Pero eso se empezó a prostituir en el año 85 por el Partido Socialista. Eso también es verdad. Sí, pero la continuidad que ya se ha visto tan connatural, que cuando se llega al poder es como los marcianos. Ahora, lo de la fiscalía, la fiscalía de nombre al gobierno, sí. Pero, hombre, nunca ha habido una fiscalía tan impudorosa como la actual. Las defensas. O sea, que el PP nombró a su fiscal general, sí, pero fue un fiscal general normal. Pero es que eso es natural en la vida. El descarado, cuanto mayor es, más descarado es. ¿Por qué? Lo vas viendo cada vez más natural. Y entonces, claro, en la propia evolución de los hechos en el año 85, bueno, pues las cosas había un poco que maquillarlas. Pero ya uno cuando va teniendo edad, pues ya no le preocupa su apariencia. Va directamente al grano y hacen lo que les parece, ya sin cuidar ni la forma. Porque no les interesa, porque han visto que tienen controlado todo. Regenerar la democracia, habría que decirle al alcalde de Almeida, desde luego no puede ser llegar al poder o asaltar el poder, que es lo que dice el Partido Popular, es verdad que venía del zapaterismo, que lo tuvo bastante más fácil. No puede ser asaltar el poder con la promesa de que iba a hacer independiente el poder judicial o que iba a consolidar, consolidar no, vamos, que nos iba a hacer una separación de poderes tremenda y que iba a conseguir la independencia absoluta del poder judicial. Según estaba reflejado en la Constitución y traernos una ley peor que la que estaba, la Reforma Gallardón. La Reforma Gallardón estaba, o sea, su compromiso electoral fue que iba a hacer de verdad la justicia independiente. Y llegaron con una reforma que era un chiste, no solamente era un chiste, sino que lo agravaba, agravaba la dependencia del poder judicial. Entonces, claro, que el Partido Popular diga, estas cosas, sí o no, hombre, sí o no, vamos a cumplir los compromisos electorales, sí o no. Eso sería regenerar la democracia. Nosotros, en Vox, lo hemos hecho, o sea, dijimos, nos decimos una cosa, hacemos esa cosa y si no nos permiten hacerla, pues ya lucharemos o pelearemos. Pero sí o no, habría que preguntarse al alcalde de Meida cuando dice esas cosas. Es que claro, yo paso por Madrid Central casi todos los días. Sí o no, habría que acabar con Madrid Central según... Esos pequeñitos detalles del Partido Popular que yo cada vez que los escucho digo, pero ¿cómo se puede ser tan poco regeneradores de la democracia? Pero de todas maneras, por elevar un poquitín a los principios lo que pasa aquí, es que una regeneración de este sistema supone tener claro un concepto. Que una cosa es la soberanía política y otra cosa es la soberanía social. Que hay un margen de soberanía social donde el político no puede entrar. Bien, y que debe quedar al margen del poder del político. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que el PSOE y el PP han ido colonizando todo lo que en principio debía ser competencia de la sociedad. Desde los planes educativos, la introducción de la ideología de género obligatoriamente a los hijos de cada cual, sin permitir siquiera, que no habría que permitirlo, no se debe hacer, pero sin permitir ni siquiera que los padres puedan objetar, el querer acabar con la objeción a todo tipo de leyes, tipo la del aborto, el determinar ellos, los jueces. Pregó de Oliver, que fue presidente de la sala penal del Tribunal Supremo, bueno, pues en una conferencia que organizamos hace unas semanas en Actuir, bueno, participó y él, que ha sido miembro del Consejo General del Poder Judicial, decía, mira, si esto se soluciona muy sencillo, es cambiar la ley y establecer lo siguiente, que cuando los jueces llegan a los 70 años, que ya se les hace duro llevar a un tribunal, pero el Consejo no te exige tanta dedicación, pues entre los que tengan los expedientes impolutos, bien, producir un sorteo, y que se elija por sorteo, dice, claro, con 70 años ya, no esperas nada de la vida más que poner una guinda de oro a tu carrera, con lo cual no te vas a vender a nadie, pero claro, poner miembros en el Consejo General del Poder Judicial, porque todavía les queda una amplia carrera, pues se van a vender para después buscar un beneficio, entonces volvamos a recuperar, de verdad, a tener claro que los políticos no deben meterse en todos los aspectos de la vida de las personas, bien, eso es un invento, que ahora cierta derecha, como el PP ha copiado, un invento de la izquierda, claro, bueno, como si quieran llamar, pero han copiado, y eso es un invento de la izquierda, es el controlar la vida del ser humano en todos los aspectos y dirigirla de arriba a abajo, y entonces, esto es manifestación de esa manera de pensar. Que hay algunos políticos que se creen que son responsables de nuestra felicidad, entonces deciden sobre cómo nos organizamos en las tareas domésticas, prácticamente se creen que son el Papa, pues oiga, no, los alcaldes lo que tienen que hacer es recoger la basura y asegurar el alumbrado público, y nada más. Es simplemente la agenda 2030. Aquella campaña de no podemos conducir por ti, así que respeta, claro, es lo que usted quiere, conducir por mí, y decirme a dónde tengo que ir, o sea, llevarme usted a la fuerza y a rastras, a donde usted quiere que vaya. De las pocas verdades que dijo Aznar, que lo dijo cuando llegaba a un parque, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Y quién le ha dicho a usted que quiero yo que conduzca por mí? Claro. Vale, pues exactamente eso. ¿Y quién le ha dicho a usted? ¿Y quién les ha dicho a la partidocracia, al bipartidismo? ¿Quién les ha dicho? Que quiero que adoctrines a mis hijos. Claro, pero para eso necesitamos una sociedad civil fuerte, necesitamos partidos que estén al margen de ese bipartidismo que no nos lleva a ningún lado, al margen también de una partidocracia creada desde los últimos extertores del anterior régimen, porque se creó ahí. Exacto. La transición no fue tan natural como ellos. No, pero venía de antes, claro, sí, sí. Bueno, la primera cocina era bastante diferente. Bueno, pero ahí estaba. A pesar no estaba el Partido Comunista. Ya, pero ahí estaba. Y la izquierda era falange. En las ideas de reforma política ya decían ellos, decía Miguel I Rivera, solamente puede haber dos partidos, lo decía él. Bueno, pues, y se ha ido consumando lo que el anterior régimen, pensando que iba a dejar una especie de sagasta, cánovas, cánovas, sagasta, que podría, pues, al final, no, porque exactamente han entrado en todos los ámbitos de la vida, pero lo que a mí me sorprende es que se hayamos dejado con esta impunidad durante todos estos años, ¿sabes? El asalto al Tribunal de Cuentas, a mí me parece una de las más graves. Me parece más grave el asalto al Tribunal de Cuentas que al Tribunal Constitucional. Fíjate lo que estoy diciendo. El Tribunal Constitucional ya sabemos lo que es desde hace muchísimos años. Pero el Tribunal de Cuentas, ojo, el Tribunal de Cuentas era una institución que era perfecta, era contrapeso, era sagrada, no se podía tocar. Los magistrados que estaban ahí, los teneros, eran impolutos y trabajaban, las horas que trabajaban en servicio a España, y sus resoluciones eran determinantes y muy complicadas de recurrir, muy complicadas. Bueno, luego llegaba el consejero y le ponía el Tipex, también es verdad. Sí, pero estaba ahí, pero ya se quedaba, es decir, era una institución que servía de contrapeso al poder expansivo. Y un día el Partido Popular permitió que se saltara el Tribunal de Cuentas. Y ahí es donde estamos. Y estamos cada día, además, pues eso, que haya un juez en Proce Castilla que está haciendo lo correcto en esta instrucción, porque solamente es una instrucción, luego ya veremos dónde termina. Pero volviendo solamente al tema del caso de Baña Gómez, está cogiendo un vuelo, que tampoco nosotros nos esperábamos, no sé si vosotros os esperaba, y desde luego lo de la Complutense, es una universidad pública, sostenida con el dinero de todos los madrileños, que por presupuestos de la Comunidad de Madrid... ¿Puede apropiarse alguien, un particular de bienes públicos, por leyes imposibles? Yo estuve trabajando en el rectorado de la Complutense hace millones de años, en la prehistoria. Y os digo que el rector, la figura de rector magnífico, ya no hay magníficos rectores, entonces yo trabajé con Rafael Puyol, antes estaba Gustavo Villamble, era un señor inaccesible, al que tenía un poder tremendo, porque la Complutense, estamos hablando de algo así como una población flotante, pero parecida a la de Segovia, pero con una influencia, un poder y una influencia, y sobre todo... Una de las universidades más grandes del mundo, con 125.000 alumnos, pero sobre todo con el prestigio intelectual. Y una influencia debido al prestigio. Y una influencia debido también al dinero. Y acaba imputado, y acaba imputado por el valor de los interrogatorios, de las acusaciones populares. Claro, claro. O sea, que no nos olvidemos, que todo lo que está sucediendo es por las acusaciones populares. Sociedad civil. Sociedad civil. Y bueno, la declaración del rector es pública, porque la han sacado y la han filtrado. Ahí están las respuestas. Esas respuestas se las da a Marta, tras consensuar las preguntas. Entonces, el juez, porque el juez lo mira fijamente al testigo, o sea, es que no les quita ojo, y le está viendo, y le está analizando como el que hurta en un supermercado una Playstation, o lo que sea, y le está mirando. Y el otro está respondiendo, y el otro piensa que no le está mirando. Y ahí empieza el juez a decir, este me está mintiendo. Claro, claro. Este no me está mintiendo la verdad. Este va de imputado. Imagínate que te dice tu mujer, o una mujer, que te dice, oye, no tengo ninguna licenciatura, ¿qué te parece si me hago con una catedral de la universidad complotense? Entonces, tú te quedas así. Eso he tenido la abogación del Estado en tu casa. Eso es, eso es. ¿Qué te parece si vamos a un psiquiatra que se me comió? Venga un momento, vamos a hacer un paseo por los jardines, mira esta fuente, mira esta Guardia Civil, ¿qué te pasa? ¿Estás preocupada? Te veo mal. Eso es lo que, esa sería la conversación adecuada, en ese contexto. Es decir, oye, quiero tener una catedral, donde no sea con la catedral, no sea pública, sostenida con fondos públicos, quiero tener una catedral extraordinaria, no sin licenciada. Ancha Castilla. Y dices, espera un momento, ve coña, vamos a ponernos serios. ¿Quieres que te mando? Pero ahora de repente, ahora de repente hemos levantado la alfombra, nos hemos encontrado todo, va a tener que testificar el martes, y quiero preguntaros si creéis que hay nervios, porque hay movimientos bastante erráticos, pero nos tenemos que ir a publicidad, así que lo vamos a ver luego, ya estamos, nos quedan muy pocos minutos, y quiero comentarles sobre el tema de la artrosis, que no sé si tienen algún familiar, o ustedes mismos lo están sufriendo, porque hay algunas soluciones, algunos tratamientos para la artrosis de manos, por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, cuando protectores, terapia física, calor con baños de parafina, o fisioterapia, pero ahora surge una más eficaz y más cómoda, son los guantes de Relax Quantic Nanotec, que en sesiones de 20 minutos, dan masaje, vibración y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento, mientras descansas o realizas actividades ligeras. Se venden además, con unos consumibles impregnados de sustancias naturales, antiinflamatorias, que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Ya sabes, los guantes de Relax Quantic Nanotec, de tecnología patentada, van a cambiar la vida de millones de personas, que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900, 730, 722, y consíguelos además, con un tensiómetro gratis. Bueno, vamos a ir a esa breve pausa publicitaria, y a la vuelta, les hablamos, de el ataque de nervios, que se está viviendo en Moncloa. En tan solo 48 horas, el presidente va a tener que responder a las preguntas, enseguida. Solamente le queda una salida honorable, presente su dimisión oficial ante el rey, esta misma mañana. Solo tiene un camino, dimitir. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días, podrás bajar de peso, gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. España no merece estar varada como consecuencia de la guerra fría entre el gobierno y su principal socio de gobierno. Es espectacular la hemeroteca, ¿verdad? Este era Sánchez en el año 2017. Decía que si no había presupuestos había que convocar elecciones. Bueno, pues es exactamente en la situación en la que nos encontramos. Pero es que también decía que si el presidente del gobierno tenía que presentar testigo ante un juez, lo que tenía que hacer era dimitir y no arrastrar al país por el fango. O sea que el Sánchez del 2017 le está dando elecciones al Sánchez del 2024. Espectacular. Solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey esta misma mañana. Solo tiene un camino. Dimitir. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita. Y también decía en su momento que si algún socialista era imputado o llamado por el juez tenía que ser expulsado inmediatamente. Ahí lo estamos viendo en el Twitter. En fin, eso es lo que decía Sánchez en el 2017. Y a Bascal hace 17 días aproximadamente le hacía unas cuantas preguntas al señor Sánchez y le decía, oiga, si usted no responde aquí en el Congreso de los Diputados tendrá que responder ante un juez. Y ahí no podrá mentir. ¿A cuántos consejeros delegados de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública llamó usted personalmente para que recibieran a su mujer? ¿Ha llamado o no ha llamado, señor Sánchez? Dígalo. Dígalo. Si no lo quiere decir aquí, a lo mejor lo tiene que decir en un juzgado. Y allí no podrá mentir. Bueno, espectacular a Bascal que prácticamente hacía de profeta porque le decía, oiga, usted va a responder sí o sí. Y o responde en el Congreso o responde en el juzgado. 20 y 48 horas quedan para que responda ante el juez peinado. Y bueno, lo que estamos viviendo pues es realmente una situación tremenda. Feijo, hablaba de vergüenza ajena el hecho de que el presidente, el gobierno tenga que dar cuentas ante un juez. Vaya imagen de país la de un presidente entrando en un juzgado para hablar de la presunta corrupción de su mujer. Y ni siquiera porque lo digamos nosotros sino porque es lo que el propio Sánchez se diría a sí mismo. Escuchémosle. Esto es lo que decía el señor Sánchez en el año 2017. Pues eso, lo del 2017 que le acabamos de escuchar anteriormente. Bueno, pues esa es la situación de vergüenza ajena. Carmen Calvo diría que esas palabras no las dijo como presidente del gobierno. Claro, claro. Pero si no os agradezco, dijo... Pedro, Pedro, pero pues no, no, no era el presidente. Era Pedro. No, pero es que según Pedro Sánchez es una figura inextendible de la presencia de gobierno. Entonces ya está un... Feijo de inextendible me tiene loco. Se equivoca Feijo porque no va a ir Sánchez a un juzgado. Es que va a ir el juzgado a casa de Sánchez. Pero me elemento que es interesante. Primera vez en democracia. Y en segundo lugar, a mí me parece lógico que desde 2017 que Sánchez haya cambiado. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ha ido adquiriendo más sabiduría desde el momento en que su esposa ha llegado a ser catedrática. Pues eso se tiene que notar. Se pega, ¿no? Claro. Entonces la sabiduría que le ha ido dando esta relación matrimonial, bueno, pues se ve en su cambio de actitud. Vamos, yo es la explicación. Pero que él no miente, no miente. Él cambia de opinión. Claro. Como con la amnistía, oye, en 24 horas es capaz de hacer un giro de 180 grados. Mira, mi presidente, Santiago Abascal, ha dicho una cosa. Dice, lo tendrá que decir en un juzgado y allí no podrá mentir. Claro. Es la única parte en la que yo puedo estar solamente en un pequeño desacuerdo con Santiago Abascal. Porque es que Sánchez ha hecho de la mentira. Durante todos estos años su forma de ser el rey de gobierno. Sí, pero ¿por qué es gratis, Antonio? Porque la mentira es gratis, pero no la ha juzgado, no. Es que si el juzgado miente como testigo, no como imputado, como testigo, entonces tiene un problema. Pero una particularidad muy importante. Él puede acogerse al derecho a no declarar por estar imputada su esposa. Bien, pero su esposa, según... En la parte que competa... Sí, pero en la parte que competa a los otros, como está siendo juzgado todo, destruido en los mismos procedimientos, porque de alguna manera hay una conexidad y él puede decir, bueno, es que aquí puede haber una conexidad. Pero yo voy más lejos, vamos a ver. Según ha dicho su abogado públicamente en un montón de platos de televisión, su clienta quería declarar, pero él le aconsejó que no, porque no se sabe de qué se le acusa. Y en Sánchez ahora sabemos que sí que lo sabe, porque en su cartita dice, teniendo en cuenta los hechos sobre los que debo declarar, debe ser por escrito, ya lo sabe. Entonces, va a guardar silencio, porque el motivo por que guardaba silencio su esposa y se cogía el derecho a no declarar, era en tanto en cuanto no sabía de qué se le acusaba. Ahora que lo sabe, él va a hablar, o ni va a mentir ni no mentir, porque va a decir, no, es mi esposa... Yo no espero nada, yo no espero nada. Vosotros lo vais a ver, Marta Castro y vosotros lo veréis el próximo martes, lo veréis. Yo no espero nada de Pedro Sánchez. Yo no espero que diga, sí, en efecto, me reuní con Barrabés, sí, en efecto, a falta de los informes que hay de la inspección, general, es verdad, le dimos una cantidad enorme de dinero a ciertas empresas que estaban en crisis. No espero nada de eso, espero un... algo así como mi mujer es una experta en estos temas y yo, por supuesto, lo apoyo, pero no he llamado a nadie, claro. Yo espero mentiras, la verdad, yo espero mentiras. Lo que pasa es que si se prueba que son mentiras tiene un problema grave. Acaba imputado. Bueno, pues por eso decía Santiago Pascala hace tiempo, y ahí vuelvo a estar de acuerdo con mi presidente, esto acaba de dos maneras, usted en la cárcel o yo en la cárcel. Eso es, bien. Eso es, que yo creo que es como acaba. Hombre, yo espero que acabe con Pedro Sánchez. Sí, sí, pero yo también, pero creo que esto ya es absolutamente insostenible, me parece a mí, ¿no? Para eso tendrías que hablar con el Partido Popular, porque el Partido Popular lo sostiene todo, todo lo sostiene. No es su estilo, no ponerse en estas cosas, no mancharse demasiado, y luego ya, pues cuando las organizaciones populares hacen su trabajo, lo hacen bien y va saliendo todo, ponerse la medalla. Y eso no está bien. Eso está muy mal. Es muy feo. De todas maneras, hoy por hoy le queda una opción, que es cambiar el código penal y tantos estos delitos de los que se han causado a su esposa y directamente, como hay que aplicar la ley más favorable, desaparece la instrucción. Sinceramente, nosotros, yo como presidente del Centro Jurídico Tomás Moro, en su día tuvimos imputadas a todas las clínicas abortistas de España. Y entonces, ¿qué hizo Zapatero? Se reunió con la presidencia de la asociación aquella de clínicas abortistas, cambió la ley y solamente nos quedó como imputado el Bárbaro de Morín, que al final fue condenado, porque como se llevaba ya el exterminio hasta el límite de los nueve meses, pero el resto hubo que desimputarles por el cambio de la ley. Pues aquí, pues tráfico de influencia lo quitamos. ¿Para qué? Si estamos aconsejando y vamos a aconsejar con la Agenda 2030 que no se coja el coche. Así que cuanto menos tráfico, mejor. Tráfico de influencia. Podría acabar con la Complutense. Exacto. También, ¿no? Y convertirlo de la Universidad Central. Exacto. Cualquier cosa de esas. Bueno, acabo con el delito de sedición. No vamos a hacer los independentistas catalanes o los del PNV o los del mundo del entorno de HB. Hombre, nos viene bien acabar con estos delitos, porque por aquí también se practican por estas tierras. Yo creo que lo positivo de todo esto es que el relato del Partido Socialista, aquí, que pensaban que le iba a salir bien al principio del mes de abril tal, se está yendo cuesta abajo, completamente. Cuesta abajo, completamente. Pensaban que las acusaciones no íbamos a estar unidos, pensaban que todo esto se iba a archivar, que la audiencia iba y todo indica que este procedimiento va a ser largo. Tenían la esperanza de que la audiencia diera carpetazo, no lo ha hecho, se dedican a acusarles a ustedes de que son la fachosfera, etcétera, etcétera. Pero eso, ¿qué importancia tiene? Usted responde a las preguntas. El magistrado sacándole a la hija, dónde vive, qué hace, qué propiedades tiene. Exacto. Están acusando a los jueces. Si estamos en el momento en que estamos es porque de todos los españoles, todos los españoles en concreto, yo hablo de todos, no han hecho cada cual lo que tenía obligación de hacerlo, cumplir con su deber de Estado. Entonces, ¿qué pasa? Ellos creían que esto iba a seguir igual, pero de repente han surgido unas cuantas personas, yo incluyo ahí el juez y otras asociaciones. Un juez que han dado por trabajar, unas asociaciones que han dado por un ataque de responsabilidad cívica. Claro. Y más allá de ideologías. Y entonces cuando se encuentran con eso, pues no se lo esperaban. Dicen, uy, si creíamos que ya habíamos aborregado suficientemente a la sociedad, 40 años de nuestros programas de estudio, de nuestros planes de estudio, de nuestra formación, y se han dado cuenta que, algo que sabíamos todos, que muchas veces, por mucho que usted intente desviar el río, el río al final acaba volviendo a su cauce. Entonces la sociedad parece que está volviendo a su cauce. Es que aquí hay una locura en todo esto, no solamente lo que hemos dicho antes de que Begoña le diga a Pedro Sánchez, Begoña Gómez le diga, quiero ser catedrática sin ser licenciada. No, 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 eso ya es otra cosa. Es que alguien llame al rector y que el rector diga sí. Es increíble. Increíble. Pero luego que el rector llame a dos vicerrectores y les diga, vamos a hacer esto. Y los vicerrectores... Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Y los vicerrectores le digan que sí. Esta es una radiografía muy precisa de cómo es la situación en España. Cuando nos decían que esto era un país en el que todos éramos limpios y transparentes y tal y nos damos cuenta de que somos una cosa muy parecida a México. Una corrupción rampante en todos lados. Porque a ningún rector... Yo yo soy rector. Yo he visto al rector en acción. Coger el teléfono y que alguien le pide a un imposible... Un imposible metafísico. Hola, mira, no soy licenciado, quiero tener una catedra. Te dice el rector. Espera un momento que se me está cayendo el teléfono. Ya. Ahí tendría que haber acabado la conversación. Pero es que esto se considera nietos de los del 68. Ser realista, pide lo imposible. Claro, pero... Entonces ellos hacen posible lo imposible. Pero todo esto, todo esto que son... No, no, no. O sea, apesta, lógicamente, a delito. Todo esto es delito. Todo esto parece delictivo. Y ellos esperaban que solamente se quedara en una tontería de una cátedra, de tal... No, no. Empieza a coger vuelo. Delictivo en cadena. En cadena. Empieza a coger vuelo. Y cuidado, porque nunca hablamos, nunca hablamos de los casos que están en esta Sánchez-Esfera. El caso Coldo. Exacto. Ahí se va a sacar. Tate, ahí está la cosa. Y luego está el cuñado, bueno, si era el cuñado de Begoña, el hermano de Pedro Sánchez. ¿De dónde saca? ¿Por qué vive? ¿Por qué la diputación? ¿De dónde saca todo ese dinero? ¿De dónde son los dos millones? Es decir, ¿quién le podría aprovechar a alguien? Es una pregunta que lanzo al aire, pero que lógicamente un periodista por ahí tendría que decir, espera un momento. Un periodista, un abogado, un juez. Vamos a ver. Yo voy a enganchar a un tipo, a un empresario que gana 80.000, le voy a hacer ganar 14, 20 millones o lo que sea. Va a empezar a facturar 20 millones. ¿En qué me aprovecha a mí? Pues eso es todo, ese es el vuelo que va cogiendo esta investigación, esta instrucción, que empezó siendo una cosa, dijéramos, pequeña, que los medios decían que no tienen ningún vuelo además, porque lógicamente estaban las acusaciones. Bueno, que conste, quiero decir una puntualización. Manos Limpas presentó en su día su denuncia, actuar, presentamos a la Fiscalía el día anterior, la primera denuncia que hubo, por así decirlo, fue de actuar. Y yo me acuerdo que yo siempre decía, esto que vemos es la punta del iceberg. Porque entonces el olfato de cualquier jurista que se mete en este procedimiento, desde el primero... Que Begoña no estaba en la Complutense por 20.000 euros, era obvio. Exacto. Alguien va a hacer todo esto por llevarse 20.000 euros al mes o por llevarse un porcentaje de las matrículas de los alumnos. Entonces, algo más, algo más, cualquier lo veía. Y bueno, y cuando recibisteis, bueno, yo tengo en la mesa de mi despacho, tengo un informe de la Complutense. Es increíble. O sea, la Complutense está reconociendo que no sabe cómo ha podido ocurrir esto. Que no lo sabe. Y pide, además, que alguien investigue cómo ha podido ocurrir esto. La Complutense. Y no hay... La Complutense. No existe intervención general. Bueno, hubo debate, hubo debate entre el rector y el decano. Un debate bastante airado. O sea, que es verdad que hubo... Entre un decano que, por cierto, no es un decano de derechas. Ya, ya. Y ahora sí que... Ya, ya, ya. Es que es ante la contestación interna. Cuidado, pero es que cuando el decano se presenta a la otra que se presenta a la otra que se presenta a la izquierda. Entonces, como la otra que se presentaba a las elecciones era de Podemos, entonces, prácticamente toda la comunidad universitaria se volcó en este, que es del PSOE, de toda la vida. Bien, porque no saliera del Podemos, que era peor. El rector. Exacto. El rector. De ahí vienen todas estas cuestiones, sinceramente. Que, claro, muchas veces se olvida porque aquí con el constante aparición de nuevas noticias, y curioso, cuando dices, cuando visteis el informe, o sea, es que aquí es otra cosa sorprendente. A mí nunca jamás me gusta hablar de una instrucción, por no estropear, entre comillas, la instrucción, o envenenarla. Pero es que aquí todo se sabe antes, todo se sabe antes de que llegue al juzgado, o por lo menos que nos llegue a nosotros, que tengo aquí un compañero que es testigo. A veces le llamo a Javier y digo, oye, te ha llegado, llamamos, y al final dices... El informe de la conducta y se salió, y nosotros tardamos dos semanas en tenerlo desde que salió. O algo así, ya no me acuerdo. El pasado lunes, cuando salió la noticia de que Pedro Sánchez iba a declarar, fue exactamente 10 minutos antes de que yo diera la rueda de prensa en la sede nacional de Vox. 10 minutos antes. Y claro, ¿qué hice? Marta, me dijo Marta, ¿qué? Esa es la realidad. Alguien lo había filtrado, y no lo había filtrado a un medio amigo. No, no, lo filtró creo que fue al diario .es. Por ahí salió. O sea, quiere decir que empieza... Ahí está también una parte interesante. Ya no es que las filtraciones sean interesadas a un medio que sea enemigo, sea tal... No, no, estamos hablando de que se están filtrando ya a herramientas políticas. Como ciertos determinados periódicos son herramientas políticas. Reconocido por sus propios directores. Yo no engaño a nadie. Entonces, si se están filtrando ellos, ¿qué pasa? Puede ser que haya un movimiento interesante, como tú decías antes, está de los nervios, porque en 48 horas el Partido Socialista, Ferraz, tiene que estar de los nervios. Aquí hay mucho detrás. Está Condo, está Globalia, está la Organización Mundial del Turismo. Aquí hay mucho detrás. Vamos a ver, yo aconsejo, van a decir, que soy un radical y que estoy más allá de la ultraderecha, que si es perfecto yo me he conseguido más allá, hay un vídeo que uno puede buscar por YouTube, que es el juicio a Ceauchescu y Elena, su esposa. Elena tenía estudios básicos de química, pero la nombraron catedrática. Y el juicio aquí es sorprendente porque cuando le interrogan, una vez detenido, dice, no queremos declarar. Y ella dice, ¿saben quién soy yo? Soy catedrática de la universidad. Y al final, cuando deciden condenarlos y los van a atar las manos para llevárselo fuera, dice, os he querido como a mis hijos. Siempre os trote bien. Siempre os trote bien. Exacto. ¿Te acuerdas? Aconsejo a todos los espectadores que vean ese juicio. Porque es que es lo mismo. Me niego a declarar, yo soy catedrática, él, Ceauchescu, lo que he hecho por vosotros. Lo mismo que nos están vendiendo. No hay ni que cambiar el diálogo, solo las caritas. Con esto de la inteligencia artificial. Sí, sí, sí. Les metieron 90 tiros. Claro, yo no los conté, pero sí fueron los contados. Por ahí, por ahí. Volvieron, por más. Sí, el abogado defensor, que la verdad es que era muy poco defensor. Pero quiero que vean las declaraciones de Sánchez hablando de Barrabés, porque la campaña de publicidad que le hace el presidente del gobierno es espectacular. Claro, por eso pasa de facturar una cuantía normalita a facturas millones. El grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona, que bueno, ya sabemos que partió de un negocio familiar, de material de montaña en Benasque, y ha dado lugar a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo, de consultoría, de asesoría, de formación, de comunicación, a compañías no solamente de toda Europa, sino de todo el mundo. Un tipo espectacular, monta negocios de todo tipo y además de todo el mundo. Y además de compañías, además de todo tipo de propietarios, entre ellos mi mujer. Me solamente le acabo de decir eso, porque es de todo el mundo. No, lo digo, Luis, Luis, lo sabes cuánto vale eso. ¿Cuánto vale que un presidente del gobierno hable bien de ti? Que el presidente del gobierno diga que el grupo Barrabés es un ejemplo de todo. Es más, es que el tipo penal de la corrupción en los negocios, es precisamente cuando uno añade un elemento que hace que la competencia no pueda ir. ¿Quién puede añadir al presidente del gobierno recomendándole un producto? ¿Quién puede competir con una empresa que tiene a la esposa del presidente del gobierno? Supongo que esas declaraciones de Sánchez van a ser relevantes para todo el juicio y desde luego para las declaraciones del próximo martes. Lo tenemos que dejar aquí. Martes va a ser una jornada histórica, apasionante. Vais a ser protagonistas, así que ya nos iréis contando. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos y volvemos ya después de verano. Así que sean felices, descansen si pueden y muy pegados a esta pantalla de televisión porque el martes les contaremos todo de esa testifical del presidente del gobierno. ¡Suscríbete al canal!